Han tachado a Kylie Jenner de grosera y sin clase por cómo trató a la cantante Lana del Rey, quien solo quería saludar con cariño. Y es que la Met Gala 2024 se convirtió en el escenario de un encuentro lleno de tensión y desprecio entre dos estrellas de la industria del entretenimiento. Kylie Jenner, la multimillonaria de las redes sociales, dejó en claro que no tiene tiempo para tratar con plebellos cuando ignoró por completo a la talentosa cantante Lana del Rey. El drama comenzó cuando Lana del Rey, emocionada por saludar a Jenner, se acercó a ella mientras estaba en una animada conversación con su hermana Kim Kardashian. ¿Pero qué hizo Kylie? Simplemente la ignoró como si fuera invisible y siguió hablando como si Lana no existiera. ¡Qué falta de respeto! Los fanáticos no tardaron en expresar su indignación en las redes sociales, criticando a Jenner por su actitud grosera y sin clase. ¿Quién se cree que es para tratar así a una destacada artista como Lana del Rey? Parece que el dinero y la fama realmente han subido a la cabeza de Kylie. Esta no es la primera vez que Jenner muestra su falta de cortesía en eventos públicos. Parece que le gusta ignorar y menospreciar a las personas que no están a su nivel. ¿Acaso su estatus de famosa y rica le da derecho de tratar a los demás como si fueran inferiores? Es una verdadera lástima ver como alguien con tanto éxito puede ser tan arrogante. Mientras Jenner continúa con su actitud despectiva, Lana del Rey demostró una vez más su elegancia y clase. A pesar de ser ignorada, la talentosa cantante disfrutó de su noche en la Met Gala, incluso luciendo un impresionante vestido en tonalidades neutras con detalles de ramas con espinas en bronce. Su apariencia reflejaba a la perfección la temática del evento y dejó a todos maravillados. Es triste ver como una celebridad como Kylie Jenner puede arruinar un evento tan importante con su comportamiento desagradable. Mientras tanto, seguiremos admirando la clase y el talento de Lana del Rey, quien se merece todo el reconocimiento por su gran estilo y profesionalismo. Además de Lana del Rey, Doja K también recibió el desprecio de Kylie Jenner. Mientras Doja posaba para las fotos con su atuendo mojado y llamativo, Jenner estaba detrás de ella, observando y aparentemente mostrando envidia por no recibir la misma atención. Esto refuerza la percepción de que Kylie Jenner siempre busca ser el centro de atención en cualquier evento. No solo en la Met Gala se ha observado este comportamiento de ignorar a otros. En otro evento, Kylie Bieber también intentó saludar a las hermanas Jenner, pero estas decidieron seguir hablando con sus amigos en lugar de prestarles atención. Este incidente se volvió viral y generó más críticas hacia Kylie y su actitud hacia las personas que la rodean. A pesar de los momentos incómodos, Lana del Rey disfrutó de la Met Gala y su vestido destacó más que el de Kylie. El vestido en tonalidades neutras con detalles de ramas con espinas en bronce fue fiel a la temática del evento y recibió elogios por su diseño. Lana buscó evocar a la madre tierra y aportar un toque siniestro a su apariencia con un tocado de ramas y un velo transparente. Por otro lado, se menciona que Kendall Jenner también ha sido objeto de críticas por su comportamiento. Se menciona un incidente en un partido de baloncesto donde Jenner hizo un desplante a su entonces novio Bad Bunny al ignorarlo cuando intentó hablar con ella.